Bueno, aquí nuestros Oscar especiales son los del Mobile. A Barcelona le tocó un Oscar muy importante con este congreso, el Mobile World Congress, que es un congreso de tecnología apasionante. Que si la pantalla que se dobla, que si dentro de poco la tablet va a ser una pastilla que sacamos, la vamos a desdoblar y tendremos allí una imagen entera. Que si el 5G, que multiplica por 500 la velocidad de descarga que tenemos, etc. Lo que pasa es que a esas cosas hay que ponerle, porque si no, no sería Cataluña, no sería Barcelona, los coros y danzas de la sección independentista. Los coros y danzas son niñatos de papá y de mamá que forman los CDRs, que van a toque de pito, y que se dedican a quemar fotos, a sacar esteladas, y a Mardá, y el líder de los CDRs, que es el que encabeza a toda esa chusma, es uno de los cretinos mayores que pueda existir, bueno, en franca competencia con Ada Colau, que es el señor Torra. Que ayer hicieron posturitas y carreritas para no saludar al rey, no darle la mano en público, y luego en la cena, pues a recordar a Puigdemont y las palabras de Torra, que felizmente el rey, hombre, amortiguó con palabras dedicadas a la democracia plena, que es España, reconocida entre las 20 más avanzadas del mundo. Ayer, no, no voy a decir inauguró la campaña electoral, porque este desde que llegó a la presidencia del gobierno está en campaña electoral, pero bueno, tuvo un acto muy de la factoría Iván Redondo, Pedro Sánchez, que es irse a Collur y a Montauván a dejar unas flores en las tumbas de Machado y de Azaña, que son dos españoles de los que sentirse orgullosos por muchísimas cosas. Y dirá usted, bueno, y eso también lo va a criticar Herrera, que vaya a poner unas flores en la tumba de Azaña, uno de los grandes pensadores intelectuales, un español lleno de amor por su patria, político mejorable a lo mejor, o discutible, si ustedes quieren. Pero, en fin, hombre, un ser humano de una envergadura notable y Machado, el gran poeta de las letras castellanas, contemporáneo, que muere en el exilio, desgraciado, su madre a los dos días, en una pensión de Collur, no, no, ¿cómo va a haber algo malo en eso? El problema es la apropiación del exilio y el adanismo. El problema es que llegue Pedro Sánchez y venga a decir prácticamente Cascar, hasta que no ha llegado él, nadie se ha acordado de Azaña y de Machado. De Azaña, desde luego, afortunadamente, nos hemos acordado desde el año 77, y mucho. Porque la figura de Azaña, extraordinario orador, gran intelectual, hombre de una honradez en su amor por España, indudable, es una figura patrimonio de todos los españoles, a la que hay que hacer permanentemente homenajes. y del que convendría saber que desde luego poco tendría que ver con todos aquellos que ahora mismo quieren hacer apropiación. Sánchez y todo el atajo de progres que le acompañó el Falcon. Porque eso sí, llenas el Falcon de progres, te vas a poner unas flores Azaña, y se te sube el progrómetro en el cuerpo, se te pone colorado ya. Azaña escribió, eso no sé si lo sabe Sánchez, porque con lo que no sabe Sánchez se pueden escribir tantos libros. Yo nunca he sido patriotero, pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar España por los independentistas catalanes, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco y mientras venga poderes y dinero y más dinero. De los que Azaña hablaba así son los que han puesto en la presidencia del gobierno a Sánchez. Y los que ahora le han negado el voto a los presupuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!